Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección novedades de Playmobil en el que vamos a comentar lo nuevo que viene para este próximo 2019 en su primer semestre. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a iniciar este video agradeciéndole al contacto Playdalay, quien es moderador en el foro del sitio AmClicks, que es la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clicks de Playmobil y que nos permitió hablar sobre las novedades que trae Playmobil en el primer semestre del año 2019 mediante su publicación. Así es que, Playdalay, muchas gracias y bueno, pues vamos a empezar con las novedades que trae Playmobil para enero de este año que viene, que es 2019. La primera cuestión a resaltar, de hecho aquí tenemos la primera novedad, es la referencia que ahora viene en 5 dígitos, es la 70027 esta que estamos viendo que es de los Playmobil Friends. Son 6 referencias de Playmobil Friends, 6 nuevos blisters, ya sabemos de qué se trata Playmobil Friends y bueno, pues aquí tenemos la primera novedad con respecto a Playmobil Friends, que es una especie de agente espacial. Aquí tenemos la siguiente que es la 70028, un caballero medieval bonito en dorado con ciertos vivos en rojo. Tenemos esta otra princesa con el perrito, tenemos también una granjera que trae una gallina y me llama la atención los huevos que no son los típicos huevos blancos, sino que son estos huevos marroncitos o de color café. Yo creo que compraría esta referencia solamente por los huevos y bueno, tener una gallina más. Y esta estrella de rock, que pues no me parece muy novedosa, me llama la atención el micrófono en color negro. Y por último, este pirata, pues que bueno, pues es un pirata más que particularmente a mí no me llama tanto la atención, pero bueno, pues para los que coleccionan piratas, quizás sí les sea atractivo. Para el siguiente mes, no perdón, seguimos en el mes de enero, tenemos estas cajitas que Playmobil le titula Starter Pack, que es como que, no sé, yo lo entiendo como si fuera un paquete para iniciarte, quizás coleccionar o quizás en el mundo de Playmobil, algo así como los super sets, pero más pequeñito. Y bueno, pues viene este set con la referencia 70033, que es uno de un carruaje con un caballito de mar, con algunas sirenas por ahí, aquí podemos ver la parte de atrás. A mí ya saben que lo que me llama la atención de esto son los animales, aunque aquí no viene ningún animal que sea alguna novedad. Tenemos después este otro, son cuatro, el primero es el de las sirenas, el segundo es este que es como un pediatra, es un pediatra con su consultorio bastante completo, me gusta, aquí está la parte de atrás del set, es el 70034, después tenemos el 70035, que es una especie como de entrenador en una canoa, no sé exactamente bien de lo que vaya o lo que estén haciendo, pero yo así lo interpreto, de hecho sí, el Play Dalai es un entrenamiento en canoa y trae un martín pescador y una nutria. Hasta ahorita no tenemos novedad en animales, eso es algo que no me entusiasmó tanto de lo que viene en 2019, no hay tantas novedades en cuanto a animales. Y el último starter pack, esos son estos caballeros medievales luchando por el tesoro, son dos, y traen algunos accesorios interesantes, como por ejemplo esta ballesta que está aquí, este cofre negro, es bonito, me gusta, y pues bueno, ya veremos qué tal está este set ya cuando lo tengamos en nuestras manos. Ahora sí, para el siguiente mes, el mes de febrero del 2019, tenemos las nuevas series de figuras sorpresa, la serie 15, que bueno, solamente tenemos las imágenes aquí en esta publicación de los sobres, no vienen las figuras por separado, no se aprecian bien del todo las figuras, pero bueno, así, solamente con esta imagen me llama particularmente la atención este que es como una especie de sonámbulo, y por ahí este que está acá atrás también, no sé, las barbas y el peinado es interesante, este leñador también parece estar bonito, y este jugador de americano también me gusta, el Pepe Grillo también, no había visto estos clics raros que no traen la cara de Playmobil, sino que este ya me parece que había salido antes como una especie de alienígena, y ahora bueno, lo ponen como un, pues parece ser un Pepe Grillo, parece ser eso, estos son los sobres de niños, y los sobres de niñas, pues están aquí estas 12 clics, en donde para mí la que sobresale de todas es esta de acá con el sombrero azul, que es la que ya muchos le llaman la Reina Isabel, de ahí en fuera, pues la verdad es que así viéndolas rápido, ninguna otra me llama la atención, ya veremos cómo son ya, por así decirlo, de cuerpo completo, a ver qué tal están, por lo pronto, bueno, sabemos que para febrero del 2019 viene la nueva serie de figuras, la serie 15, bueno, luego pasamos a, seguimos en views en el mes de febrero, y viene toda la nueva línea de las nuevas referencias de la serie de cómo entreganar a True Dragon, yo no soy muy fanático de estas, de estas, de esta película, ni de estas series, pero bueno, las vemos, son las referencias 70-0-37, Hippo y Desdentado con Cría de Dragón, me llama la atención el dragoncito de color blanco, pero bueno, yo de esta serie pues no coleccionaré nada, pero bueno, son, vale la pena mencionarlas porque son Playmobil y porque son muy bonitas también, este es el 70-0-38, Furia Luminosa y Cría de Dragón con niños, el 70-0-39, es un dragón bastante raro, el villano y dragón, supongo que serán los villanos de la serie, les digo, yo no conozco mucho de esta película de cómo entreganar a True Dragon, el 70-0-40, Hippo y Astrid con Cría de Dragón, 70-0-41, Astrid con Dragón, 70-0-42, Chusco y Brusca en traje de vuelo, me gustan los, sobre todo los peinados, están bastante atractivos, esta referencia quizá la compre, me gusta el atuando de los clics, estas las que siguen son ya cajitas más chiquitas, el 70-0-43, Garfios en traje de vuelo, el 70-0-44, Barrilete en traje de vuelo, también, y el 70-0-45, Astrid e Hippo, estos también son bonitos, vean, me llama la atención, el, al dar la imagen, la, el peinado de esta, de esta Clack, Astrid, es bonito, me gusta, estos también quizá, quizá puedan adherirse a, a mi colección, que aunque les digo, yo no, yo no soy fanático de, de esta serie de cómo entregan a True Dragon, o de esta película más bien, pues, son figuras, eh, bonitas, bueno, seguimos, seguimos, en el mes de febrero, con, nuevas referencias de rescate, y tenemos el helicóptero de rescate, que, pues, es un tanto diferente al que había salido, eh, eh, pero en realidad no, no le veo tanta, tanta, eh, novedad, para los que coleccionan esta serie, pues, eh, quizá si les interese, estas, eh, no sé cómo llamarle, estas alas o aletas que trae acá atrás, me llaman la atención, vemos también que trae como una especie de tapete, que es el helipuerto, eso podría también ser, eh, interesante, y bueno, trae, trae textflix, esta es la parte de atrás de esta referencia, que es la 70048, la 70049, es la ambulancia, en donde parece ser que los rescatistas, están atendiendo a un ciclista, que se cayó, lo atropellaron, no sé qué le haya pasado, pero la camilla, me parece que es interesante, la, la, la ambulancia es nueva, estoy viendo, vean aquí, esta, esto tiene acá arriba, vemos aquí una especie de botoncitos, y unos, eh, hoyitos que pareciera ser una, una bocina, quizá esto traiga, traiga, eh, eh, sí, aquí, aquí vemos que esto usa pilas, entonces, supongo que estas, estas luces prenden, y bueno, pues, es, eh, me parece interesante, la bicicleta también es, es, es bonita, el siguiente es el 70050, que es un vehículo médico de emergencias, mmm, uy, no sé si esto sea novedad, es, es, parece que sí, es un vehículo nuevo, y es, es, es interesante, después, eh, viene la 70051, que es una motocicleta de emergencias, esta me parece que no es novedad, aunque la forma en la que viene aquí este maletín, podría ser, es nueva, o no, yo no lo había visto de esa forma, aquí vemos que trae una especie de bandejita, y dos maletines, entonces, si van aquí, la, la motocicleta en sí, por sí sola, no es novedad, pero sí el, 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 estos detalles que trae por, por, por un lado, la 70052, el Segway para rescate, un Segway también, estos ya habían salido, eh, varios, y vean, también los maletines van, hacia los lados, eso me parece interesante, y por último, la 70053, la última de esta serie, el Quad con remolque para salvamento, es una, cuatrimoto, como le llamamos por acá, y trae, pues, este remolque para salvamento, que me parece interesante, es bonita esta, esta referencia, yo no había visto algo así, antes en Playmobil, y pues vemos que también, trae, eh, estos botoncitos y luces, y sonido también, aquí, aquí está, interesante, me gustó esta, esta serie de, de rescate, y luego, en la serie Sports and Action, tenemos, tres, eh, tres referencias, que son las 70055, este lanzador, con volante y cuerda, del Top Agent, este que está aquí, y lo podemos ver, vuela, de una especie de, como de hélices, tipo helicóptero, esta que es para niñas, o enfocada en las niñas, la 70056, lanzador con volante y cuerdas, que estas son una sunada, eh, y, el siguiente, que es un hidroavión, planeador, el 70057, este que vemos, aquí. Seguimos en el mes de febrero, con los nuevos Special Plus, la serie, la primera serie, para el 2019, con, como han sido siempre, seis referencias, esta es la primera, la 70058, que es una bruja, es bonita, trae, acá atrás este velo, que lo trajo también, la, la, mi bella genio, de alguna serie, me parece que es la serie 9, eh, me, me lo recuerda mucho, nada más que este velo, es de otro color, me gusta el atuendo de la bruja, es, es bonito, aquí tenemos las piezas, de este Special Plus, por separado, accesorios interesantes, un gatito por ahí, después tenemos la 70059, un hada con ciervo, esto no me gusta tanto, pero, por ahí, más adelante, estaré haciendo un video, de mi colección de Special Plus, y explicaré, por qué, si me voy a ir a coleccionar, haciendo una, una especie de, excepcional, la regla de no ser, de no ser completista, después tenemos, eh, esta, niña, con poni, la 70060, que me recuerda mucho, a la, a la serie, que salió hace poco, de, de ponis, salió en unos, en unos sobrecitos, muy, unas bolsitas, o sobrecitos, muy bonitos, que traen una herradura, este Special Plus, me recuerda mucho, a esa, a esa serie, aquí están los, los sets, perdón, las piezas por, por separado, después el 70061, unos, unos niños, con monopatín, con la niña, y el niño, trae una bicicleta, eh, la siguiente, aquí está la, la parte de atrás, este jefe indio, eh, la 70062, me gusta el halcón, no tengo, este, tengo solamente un solo halcón, y no, con este, no es esta variante, este me parece que está más, más, eh, detallado, es, es bonito, aunque este jefe indio, ya tengo uno muy, muy parecido, y por último, el pescador, el pescador, que es la, la referencia, 70063, ya había salido un pescador, en, en Special Plus, este es un, tanto, diferente, y pues bueno, ya, ya veremos, me parece flojita, esta serie de, de Special Plus, no me gustó tanto, ya, este, bueno, ya estaré decidiendo, pero yo creo que si yo, yo creo que si, en, más adelante les digo, viene un video de, de Special Plus, en donde voy a mostrar toda mi colección, y ahí, este, eh, de aquí a allá, decidiré si, si seguiré coleccionando los Special Plus, como los tengo hasta ahorita, seguimos, seguimos en el mes, de febrero, con, estas referencias, que son, bueno, para niños pequeños, el Playmosan, eh, esta, estas, pues, artículos de Playmobil, para jugar en la arena, este es el 70-064, es un vehículo, para perforaciones, y, este es el 70-065, cubo con flores, eh, de primavera, pues bueno, les digo, son para niños pequeños, a mí particularmente, la atención, esto, no me llama mucho, tanto, como lo que sigue, el nuevo Porsche, un Porsche, con la referencia, 70-067, es un Porsche 911, carrera 4S, de la policía, es una patrulla de policía, en, en, en Porsche, yo supongo, que en algunos países, quizá, en el mismo Alemania, haya, eh, policías, que utilicen, a la marca Porsche, y estos, eh, autos, como el carrera, S, para, para patrullar, me parece interesante, aunque, a mí no me gusta mucho, la idea de mezclar, la temática, de policía, con, esta colección, de, de, de Porsche, me pasa algo, con este, me pasa algo parecido, con lo que me pasó, cuando salió el, el GT3, que al final, bueno, si, si lo compré, que no me convencía tanto, ya veré, cuando, cuando lo tenga de cerca, y vea, el, el Porsche, si me gusta, o no, aquí está, la parte de atrás, de la, de la caja, y bueno, pues, es, yo, a mí me resultó interesante, coleccionar la colección, eh, de, de, de Porsche, ir, ir, irme sobre, sobre esa colección, y bueno, pues, ya decidiré, si lo, si lo adquiero, o no, este sería, el quinto, de la serie, de, de Porsche, es el que, es el próximo, que salió después, de la Maca, que por cierto, ahí la tengo yo, como, como pendiente, bueno, vamos al siguiente mes, que es marzo, eh, con los Duo Packs, cuatro, cuatro referencias de Duo Pack, esta es la 70079, un doctor con un, con un paciente, es interesante, los accesorios que trae, sobre todo el, el paciente, esta férula, me parece interesante, las, las, eh, muletas no son, novedad, pero, sí, sí, la férula, aquí podemos ver la férula, que, que esa, me, me, me gusta ese accesorio, después tenemos, eh, un policía del espacio, y un delincuente, este es el policía, este es el delincuente, son bonitos, aunque no me llaman mucho, mucho la, la atención, después tenemos el 70081, unos, eh, bomberos, con, siguen, conservando el atuendo, de esta última serie, de, de, bomberos que salió, ya hace algunos, tres, cuatro años, y, por último, en esta, serie de Duo Packs, un tritón, y una sirena, eh, muy interesante, este tritón, la sirena no tanto, porque esta me parece, que ya salió, esa sirena, se me hace muy, muy, eh, conocida, como que la he visto por ahí, parece ser, no sé si en la serie de Sobre Sorpresa, la tres o la cuatro, por ahí, esta sirena, incluso hasta con el mismo peinado, y el mismo, los mismos colores, no me llama tanto la atención, pero el tritón sí, entonces, bueno, pues ya veremos ahí, si la adquirimos o no, para el mismo año, los huevos, eh, los huevos de, 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 pascua, aunque estos, aunque las, las fotos aquí no vienen, con, con la presentación de los huevos, esto parece ser que es así, la 70-083, una muchacha con gansos, una granjera muy bonita, me gusta su, su atuendo, la 70-084, esta camarera con mostrador, una especie de pendienta, la 70-085, un policía con un perro rastreador, estos, 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 perros que, a, 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 a simple vista no me gustan tanto, pero, tienen la ventaja de que son articulados, y eso, me parece que rescatan a estas figuras, eh, y, por último, tenemos un caballero medieval con cañón, estos son los huevos de pascua, y después, referencias de granja, estas referencias, eh, muy bonitas, esta es la 70-131, que es un tractor con remolque de alimentación, aquí tenemos la parte de atrás, de este set, la 70-032, que es una granja con silo, muy parecida a la que salió ya hace un tiempo, no sé, unos cinco años, es muy parecida a la, la, la granja, eh, e incluso, me parece que quienes adquirieron aquel set, de aquella granja, podrían complementarlo muy bien con esto, lo, lo que sí podría ser es que el silo, pues ya está, este silo es diferente, pero la granja me recuerda mucho a aquella, que, que salió hace ya, ya tiempo, no tengo exactamente el dato de hace cuanto salió, pero, pero es, es muy parecida, eh, y bueno, pues, pues muchos, muchos accesorios interesantes, eh, de la temática de, de granja, después tenemos la 70-133, que es una casa, de, eh, casa de granja, es bonita, muchos animalitos por ahí, eh, y accesorios también interesantes, eh, la 70-134, un mercado con granja móvil, es muy bonita, esta referencia está, sí me llama mucho la atención, sí, sí yo creo que la, la, adquiriré, porque me gusta, aunque la van no es novedad, es, me parece que es la misma que, de la, de la food truck, pero, vean como el mecanismo de, de, de abertura aquí es, es diferente, y me parece interesante, después tenemos, el perro con caseta, la 70-136, pues, con una, con una niña, este perro que, no es novedad, son los bolleros de verna, que salieron en aquella, eh, serie de perros, que salió, también hace, como unos seis años, esta es la parte de atrás de la caja, después tenemos la 70-137, una, jaula para pequeños animales, cuyos y ratones, principalmente, no perdón, conejos, son conejos, cuyos y conejos, aquí está, aquí podemos ver los animales que trae, son tres conejos y tres cuyos, ya tengo una parecida a esta, así que no, esta no la compraré, y, por último, la 70-138, un ganguinero móvil, es bonito, eh, me llama la atención, que no hay pollitos, en esta, en esta referencia, solamente, cinco gallinas, y un gallo, y como ya las tengo, pues, esta tampoco, yo creo que tampoco, tampoco la compraré, eh, lo que sigue, eh, para el mes de, de marzo, pues, referencias de 1, 2, 3, hay algunos coleccionistas, que si les llaman mucho la atención, a mí, la verdad, es que no tanto, las vemos, eh, bueno, pues, rapidito, la 70-136, no, perdón, 70-179, mi primer tren, la 70-178, una granja de ponis, eh, que es como una especie de maletín, la 70-181, esta es bonita, un coche con remolque, eh, bueno, dice aquí, ah, no, esta es la 70-181, esta es con caballo, y la que sigue, la 70-182, es el vehículo del zoológico, con el rinoceronte, no sé si este sea novedad, porque no había visto yo el rinoceronte, en 1, 2, 3, y bueno, pues, ahí está ya, después, la 70-183, un pescador, pues, en su barco, la 70-184, un camión de la basura, con, con un garaje, después, la 70-185, un avión de pasajeros, y la 70-186, un astronauta con cohete, y, para el próximo mes, todo esto que vimos, es mes de marzo, y seguimos con el mes de abril, nuevas referencias de camping, dentro de la serie Family Phone, tenemos esta, este que es titulado, el gran camping, la 70-087, bastantes accesorios, y muy bonitas, esta, esta, esta portada de, de esta caja, me gusta mucho, pero, pues, me recuerda, a, a una serie anterior de camping, que ya había salido, esto es lo que no me gusta tanto, el Playmobil, tiende a repetir, temáticas, y las, aparte de repetir la temática, también las, las piezas, pues, son muy, muy parecidas, de hecho, este, este edificio, es muy parecido, este también, al que salió, no sé si en la anterior de camping, pero en alguna que, que había salido, entonces, bueno, pues, quien no lo tenga, y, necesite de estas referencias, pues, pues, están bien, ¿no? le vendrán bien, después, una caravana familiar, muy parecida, también, a unas que ya habían salido anteriormente, es la referencia 70-088, la, acampada, esta de acá, también, otra, yo me acuerdo que la anterior era un, era una tienda de campaña amarilla, ahora es naranja, y todos los demás accesorios, pues, muy, muy parecidos, la 70-09, que es una clase de deportes acuáticos, esta sí está un tanto diferente, pero, bueno, seguimos con la 70-091, una lancha rápida con flotadores de arrastre, la 70-092, este mini golf, este sí me gusta mucho, este yo creo que sí lo voy a comprar, es muy bonito, por ahí hay un Special Plus, me parece que de este año 2018, en donde es un mini golf, y este lo podría complementar muy bien, yo, el set que rescato de esta serie es este, me gusta mucho, el 70-092, y por último, este que también me encanta, que es una bicicleta familiar, la 70-093, este sí es completamente una novedad, porque es una bicicleta para cuatro personas, dos adultos y dos niños, y vean lo bonita que está, este sí me llama mucho, mucho la atención, seguimos, seguimos con el mes de abril, con la serie de Spirit, esto es, para los que les gusta la granja, y no son tan fans, de la película, de Spirit, pues bueno, les gustará, es algo, para mí es algo parecido, a lo que me pasa, con la de, cómo entregar tu dragón, aunque esta me resulta, un poco más, atractiva, porque yo sí soy de, no tanto, pero sí, como hay animales, pues la granja, me llama la atención, vemos aquí los sets, son el 70-118, en la cuadra de Loki, Prue y Abigail, esta de aquí, esta es la parte de atrás, es bonito el diseño, que traen estas, estas, estas referencias, luego tenemos la 70-119, que es, este de aquí, el picadero con Loki y Javier, muy bonito el, el caballo, y bueno, tenemos la 70-120, Snip y señor Carrots, en su establo, Snip, supongo que es este burrito, y es muy bonito, me gusta, este quizás sí lo, sí lo, sí lo, sí lo compraré, tenemos después la 70-121, que es el aula de mis flores, aquí está, la 70-122, Prue con caballo y potro, bonita, me gusta esta referencia, estas referencias me gustan, por, por ser chiquitas, y traer, eh, piezas interesantes, la 70-123, Solana, volteando, es bonito el caballo, me gusta, y por último, la 70-124, Marisela con bicicleta, y esta es, la serie de Spirit, para mayo, del 2019, y por último, ya por último, de mayo, tenemos esta serie, de ediciones limitadas, eh, que es, de la serie, eh, Magic, que son, esta especie de, de sirena, está, eh, muy, eh, atractivo, lo que, lo que viene aquí, porque son, eh, novedades, en cuanto a figuras, podemos, a ver, vamos a ver, aquí, es el 70-094, que es, eh, pues, no sé, la verdad, no alcanzo a distinguir bien, en que, es, es una especie de juego, en donde este, este, balín, como que, veo aquí, que es una especie, como de, de, rieles, en donde va, supongo que es un juego, no entiendo bien, pero, hay figuras, eh, muy, eh, interesantes, eh, aquí tenemos, otra referencia, un poco más pequeña, la 70-096, en donde vemos, que las, las sirenas, ya son diferentes, y están, incluso, hasta articuladas, tanto de la aleta, como esta parte, de, 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 de la cintura, eh, y es muy atractiva, también, es muy bonita, yo no soy mucho de sirenas, pero, es, es, es bonito eso, esta también, en donde este tiburón dorado, que también ha llamado, eh, mucho la atención, he visto por ahí, algunos coleccionistas, que lo han mencionado, yo no lo había visto, es, es bonito, a mí, la verdad, ya se me hace muy fantástico, no me interesa adquirirlo, pero, pero si es interesante, por lo menos, pues ver esa, esa pieza, como, como está en dorado, y bueno, pues el, el, el sireno, el tritón, este de aquí, pues se, se ve bastante interesante, y son diferentes, vemos que son diferentes, estas, estas piezas, a la sirena, a las que estamos acostumbrados a ver, luego tenemos esta, la 70-098, que es otra sirena, con, diferente la, su, esta parte de la, de la aleta, y, esta, la 70-099, que trae, incluso aquí, una, una raya, eh, grande, y, esta, que fue la que me mencionaron, en donde, pues, tenemos, que es la 70-100, eh, una familia de, de sirenos, en donde, pues, viene incluso hasta un bebé, un bebé, eh, sirenito, aquí ya lo podemos ver, de cuerpo completo, pues es bonito, muy bonito, les digo, yo no soy, de, de coleccionar tanto esto, pero, pues, eh, llama la atención, dentro de la serie Magic, nuevas piezas de, de sirenas, y, ahora sí, ya por último, en el mes de mayo, tenemos, estas ediciones limitadas, que son, la 70-143, un maletín de una clínica veterinaria, con muchos, eh, muchos, eh, animalitos, y este, que es el 70-147, que es un barco para extinción de incendios, y tenemos la parte de atrás del maletín de, de, de veterinario, y la parte de atrás del barco para extinción de incendios. Y bueno, ya seguimos con los últimos dos meses de este primer semestre del año, en donde esta publicación de Play the Lie, nos trae estas, eh, nuevas referencias, o las novedades de Playmobil para, eh, Tenemos este, eh, maletín de la isla pirata, la, la referencia 70-150, eh, y, aquí está la parte de atrás, detrás del set, y tenemos también, otro barco pirata con motor, un nuevo barco para los que coleccionan barcos piratas, aquí tenemos uno más, trae este motor, eh, clásico, que ya, que ya, eh, conocemos todos, y, bueno, pues esta es la parte de atrás del set, esto para junio, y, para julio, viene, los nuevos Special Plus, la segunda, eh, la segunda, serie de Special Plus, para mediados del, del año, esta princesa, con maniquí, me gusta el vestido, es bonita, es la referencia 70-153, aquí vemos, la parte de atrás de la cajita, la 70-154, una, mamá con bebé y perro, es bonito, sobre todo, este, este, accesorio, que sirve para cargar al bebé, en la parte de adelante, no, no sé cómo se llame, pero bueno, es, es interesante, y lo, aquí lo tenemos, la 70-155, niño con ternero, este, eh, ternero, becerrito, es muy, muy bonito, no es un niño, son dos, tenemos que son, son dos granjeros, bonitos, sus, sus, sus atuendos, la 70-100, bueno, aquí está la parte de atrás, de la 70-155, la 70-156, un mago, con su clásico, conejo blanco, es bonito este mago, yo no tengo ninguno, entonces, bueno, pues, gracias a los Special Plus, espero poderlo, tener y conseguir, luego la 70-157, este futbolista, con el nuevo mecanismo de, de pateo, que, pues, no es novedad, de hecho, incluso trae hasta este cartoncito, que lo traen los, las referencias de, de, de fútbol, y, y bueno, por último, este guerrero asiático, este que tenemos aquí, que, yo lo veo un poco raro, porque ese, ese, ese peinado, esa, esa parte, ese pelo, yo lo relaciono mucho, con, con, mujeres, aquí siendo un guerrero, pues, me parece un poco raro, pero bueno, pues, es, es el último Special Plus, de esta, de esta serie, para julio del 2019, y tenemos, también para ese mismo mes, la, la serie 16, de sobre sorpresa, en donde, bueno, pues, igual, no tenemos las figuras, por separado, solamente la portada del sobre, aquí tenemos, este que parece ser un mosquetero, este me llama la atención, vemos como un, eh, este instrumento de cuerda, parece ser un chelo, es, es bonito, este otro también, me llama la atención, y cuál otro, este de atrás, es, es, es raro, no sé si, hasta parece ser, Spiderman, no sé si, si lo sea, parece que viene por aquí, también un beisbolista, y bueno, las figuras, les digo, igual que, que en la otra fotografía, no se aprecian bien, pero bueno, pues aquí nos podemos dar, una idea, para ir viendo, al menos yo, en mi caso, ir palomeando ya, las figuras que, que quiero, aquí están los, las de niñas, en donde, bueno, veo aquí, una steampunk, que le va a hacer compañía, al steampunk, de la serie 11, que hasta ahorita, es el, el, los clics de las figuras, de los series sorpresas, la que más me gusta, el steampunk, y bueno, pues, tenemos una cuidadora, parece ser, del zoológico, veo que trae su playera verde, como, como lo es, en esos, en esas referencias, de aquel zoológico, que salió ya por 2010, que me gustó tanto, y bueno, pues algunas otras figuras, la astronauta en azul, me gusta también, el color en el que viene, y bueno, pues ya veremos, ya veremos que, que este, cuáles son las figuras, que me interesan, y pues sobre cual, sobre las cuales, me iré a conseguir, y ahora sí, ya por último, tenemos, las nuevas referencias, de cazapantasmas, tenemos un nuevo, Ecto 1, es la referencia, si, 70, 170, un nuevo, Ecto, en donde ya vienen, los cuatro, aquí sí, vienen los cuatro, las cuatro figuras, cosa que no sucedía, en la primera serie, que salió, de cazapantasmas, entonces, para los que son coleccionistas, de esta serie, pues vienen, ya los cuatro, y esto supongo, que les gustará, luego la 70, 171, esta cajita, no perdón, es la 175, es un set de figuras, de cazapantasmas, esta cajita, en donde vienen, también los cuatro, con su, con su atuendo, original, no sé, si decirlo así, porque acá, no vienen vestidos, como de gris, y acá traen este, esta, este atuendo, con el, con el que más, yo los, los, este, los relaciono más, con este atuendo, como de color beige, no tanto con el gris, y bueno, pues, me gusta esta cajita, yo creo que sí la, sí la compraré, yo tampoco soy muy fan, de la serie de los cazapantasmas, pero bueno, por tener la, el único que tengo, es Spengler, que fue el, el que compré, de la primera serie, que salió, pero bueno, como aquí ya vienen los cuatro, pues quizás, sí la, sí la compraré, ya veremos el precio, es la referencia 70175, y bueno, pues, hasta aquí llega la publicación, de, de Play the Light, a quien le volvemos a agradecer, por permitirnos, hablar sobre las novedades, que trae Playmobil, para este año, que está ya por empezar, 2019, es apenas, el primer, el primer semestre, muchas gracias, Play the Light, por permitirme, a través de tu publicación, hablar de estas, tantas referencias, que nos trae, Playmobil, y bueno, pues hasta aquí, llegamos con, con el video, por favor, si les gustó, denle un like, compartanlo, para que más gente, lo pueda ver, y suscríbanse, a la caja azul, por favor, si es que no lo han hecho, nos vemos, en el siguiente video, hasta luego, activo, porque, y así, no, 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 ¡Gracias!